Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día y compartirlo con todos ustedes, seguramente que podrás hacer tú en tu vida todo lo que desees. Hoy vamos a romper récords chicos y chicas, señoras y señores, definitivamente hoy vamos a seguir incrementando nuestra pasión. Hoy vamos a seguir incrementando nuestro potencial. Hoy vamos a seguir incrementando nuestros resultados en la vida. Para eso es el Club de la Mente, para inspirarlos a ustedes. Y de verdad me fascina cuando los veo conectados, cuando los veo atentos, cuando veo a la gente que viene y va, que están atentos, que han cambiado verdaderamente sus hábitos. Y su manera de vivir gracias al Club de la Mente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas y muchísimas metodologías. Hoy no voy a decir que los coaches son malos ni nada de eso, de las cosas que suelo decir normalmente, ni que los psicólogos son malos. Pero sí voy a decir chicos, que hay muchísimas metodologías que han demostrado ser poco útiles en la vida. Y verdaderamente con el Club de la Mente muchas personas se han beneficiado. Porque hemos encontrado una nueva manera de transformar tu vida. ¿Y sabes cuál es la manera de transformar tu vida? Estar a la par de ti todos los días, estar sentado al lado de ti todos los días durante 30 minutos, a 90 minutos a veces, enseñándote un poquito. Al respecto de la vida y cómo la ciencia de la grandeza. Voy a mandar unos saludos rápidamente. Hoy vamos a aprender sobre... ¿Sobre qué vamos a aprender hoy? Bueno, chicos, vamos a aprender sobre... ¿Es posible vivir 100 años? ¿Es posible vivir 100 años? ¿Quién cree que es posible? ¿Y para qué queremos vivir 100 años? ¿Quién quiere vivir 100 años? Más que la longevidad, hoy vamos a hablar de cómo llevar una buena vida. Cómo llevar una buena vida para poder tener grandes cosas. Para poder siempre tener resultados. Para poder siempre estar feliz. Sencillamente. Vamos a leer algunos comentarios. Si no es que hoy tampoco se puede. No sé por qué hoy no se puede ahora leer los comentarios, chicos. Se salta para abajo. Pero voy a enviar ahí algunos saludos de los que vayan apareciendo entonces. Facebook ya me descompuso todo aquí. Sí, porque veo muchos comentarios, pero no los puedo leer. Bueno, saludos Roger. Saludos Narváez. Saludos Esteban. Saludos Gaby. Saludos... Estos son los que pude ver. Juan Lima estaba por ahí. Claudia también. Saludos para ti. Wilson, Jonathan. Hoy leí el libro Factor Éxito, dice Osvaldo. Perfecto, chicos. Sigan compartiendo. Yo voy a tratar de leer sus comentarios directamente porque el problema es que no sé por qué no se lee. Si hoy comparten, tienen gratuitamente muchísimas cosas. Mis cinco libros. Dos libros de negocios. Dos libros de motivación. Uno de ventas. Además, el audiolibro Millonario de los veinte. Además, tienen gratis la videoclase de libertad financiera dentro de muchísimas otras cosas. Gloria dice, buenas noches. Gracias por tus enseñanzas. Si podemos vivir más de cien años, debemos cambiar nuestros hábitos alimenticios. Gracias. Hablemos un poquito de eso. ¿Quién quiere aprender cómo vivir más de cien años? Déjame el hashtag. Vivir cien años. Hashtag vivir cien años. Para ver qué sucede con esto. Me están mandando muchos mensajes esta noche. Saludos, Doiner. Saludos, Llorano. La respuesta más contundente es que sí, sí es posible vivir cien años. Aprendamos. Jorge dice, sí es posible si te cuidas. Haces ejercicio, duermes bien, te alimentas bien. Y si tienes también una mente limpia y libre de todo y un muy buen pensamiento. Bueno, ya les dio la respuesta por ahí, entonces. Claro, por supuesto, todos sabemos cómo vivir más. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos en la vida. ¿Por qué queremos eso? Para tener una mejor calidad de vida, verdaderamente te digo, ¿por qué yo leí este libro? Porque todos se preguntarán. Siempre lees libros de venta, siempre lees libros de negocios, siempre lees libros de cómo hacer dinero, siempre lees libros de cómo tener mentalidad positiva, disciplina, motivación, carácter para realmente ser una persona que consigue todo lo que quiere de la vida. ¿Por qué hoy leímos un libro que se llama Es posible vivir cien años? Sencillamente, no por la calidad de vida ni siquiera, sino sencillamente porque mientras significa si vives más, significa que tu cuerpo está mejor cuidado y por lo tanto vas a ser más inteligente, vas a tomar mejores decisiones y vas a poder ejecutar mejor todas las acciones. A mí entonces me llamó la atención, el libro Es posible vivir cien años, sencillamente porque descubrí nuevas cosas que me pueden servir para hacer mejor mi día a día. Chicos, gracias por compartir, ya saben todo lo que les regalo al compartir y a todas las personas que ayuden. Hablemos de cómo es que sí es posible vivir cien años. Ejemplo de ello, en España, España y Japón son dos de los países que suelen ser famosos por tener una alta tasa de longevidad. Cuando hablamos de una alta tasa nos referimos a, en comparación con otros países, y ejemplo de esto, son las once mil personas que viven en España, fíjate, no es una o dos, once mil personas que viven en España que tienen cien años o más. Saludos Marcelo, un abrazo para ti. Imagínate, once mil personas en España que tienen cien años o más. Y Japón, muchísimo más. Japón, cincuenta y cuatro mil personas que tienen cien años o más. Imagínense eso, cincuenta y cuatro mil personas que tienen cien años o más en Japón. ¿Cuáles son los países que tienen una tasa más alta de este tema? Japón, España, Suiza, Australia, Canadá, Puerto Rico, Panamá y me sorprendió un país que se llama Túnez, que está en África. Japón, España, Suiza, Australia, Canadá, Puerto Rico, Panamá y Túnez. Tienes que vivir en uno de esos países según para incrementar la tasa o los años que vas a vivir. No necesariamente, lo más importante son los hábitos al final. Rockefeller murió ayer, dice. Ayer con 101 años. Luis Daniel Cortés, saludos desde Bolivia. Empezamos, vamos con todo. Ok, el reto de Libertad Financiera 90, así es. Libertad Financiera 90, cien personas se van a hacer libres financieramente ganando de tres mil a quince mil dólares mensuales con nosotros. Hoy vamos a hablar entonces de eso, los hábitos para poder vivir cien años, o más que vivir cien años, vivir bien. Todos queremos vivir bien para poder hacer más cosas y tener grandes resultados. Juri dice en Puerto Rico, eso ya mismo cambia. Pues sí, al final no se trata del país en el que vivas, sino de los hábitos que tengas, de las cosas que hagas o no hagas. Te voy a dar algunos elementos que leí en el libro al respecto de esto. No podía entrar al video, dice Elizabeth. Saludos. Primero, comer frugalmente. Comer frugalmente no dice comer frutas, sino comer frugalmente quiere decir comer en pequeñas cantidades. En vez de comer una vez al día, como hace mucha gente, el que come una vez al día durante diez porciones de una vez, al final del día, come todo y muriéndose del hambre, debes de comer en pequeñas porciones a lo largo del día. Realmente es tres veces al día y punto. Hay personas que dicen, yo tengo mis cinco comidas y no sé cuál. No, no, tres veces al día está súper bien, pero en pequeñas cantidades. No comer muchísimo. Cada vez que tú comes muchísimo, desgastas todo tu cuerpo. Así que el primer hashtag es comer frugalmente. Comer frugalmente. Segundo, la vitamina C también incrementa tremendamente la vida. De hecho, muchos premios Nobel están de acuerdo en que no debe limitarse la cantidad de vitamina C que estás ingiriendo. Verdaderamente es antioxidante por todos lados. Vitamina C importantísimo. ¿Qué dice Julio otra vez? La generación de ahora es de fast food. Lo que antes sí comían muy natural y por eso es lo que dice. Sí, claro que sí. Murillo José, saludos compartido. Dice comer frugalmente. Aprendamos ese primer elemento si queremos vivir más. Saludos, Luis. Chicos, ¿quiénes van a estar en Medellín? Levanten la mano. Ya estoy preparando la página para que se registren. Y hoy en la noche o mañana hago el grupo en donde vamos a empezar a registrar a todas las personas gratis. Es gratis ir a Medellín, conocerme en persona y ver la transmisión del episodio 200 del Club de la Mente. Es totalmente gratis, gratis, gratis. Free. Es free. Entonces, quien va a ir a Medellín, déjame el hashtag. Yo voy a Medellín, al episodio 200 del Club de la Mente. Ya me están preparando mis regalos para celebrar el episodio 200. Vamos a ver cuáles regalos van a llevarme. Es mentira. Yo les voy a llevar regalos a ustedes, más bien. ¿Qué regalos quieren en Medellín? ¿Cuáles son los hábitos? Comer frugalmente. Tomar vitamina C. Segundo hashtag importantísimo. Tomar vitamina C. Hashtag vitamina C. El tercero. De hecho, hay un país que es Suiza o Suecia, si no estoy bien. Bien, Juan, ya nos vemos. Soy de Medellín, dice Cristian. Bueno, necesitamos registrarnos. Es gratis, pero necesitan registrarse para poder estar. Solo tengo como 70 lugares. Puede ser que no llegue nadie y solo tenga una persona en frente. Solo esté una persona en frente de mí. Sin embargo, si se registran, yo voy a saber quiénes son. Entonces, el tercer elemento es la melatonina. Creo que es Suiza o Suecia, el país que verdaderamente, biológicamente, tiene una reducción de melatonina. Por lo tanto, es un país que no vive tanto. Creo que será Suecia, en todo caso. Yo estoy en Medellín, dice Jorge, y te conoceré. Entonces, imagínense, melatonina. Importantísimo. Tomar incluso melatonina puede ayudarte a vivir mucho más tiempo. Esto es reconocido como un elemento del sueño que te ayuda a dormir mejor, que te ayuda a descansar mejor. Y, por lo tanto, estar más activo durante el día y al descansar mejor, vivir mucho más tiempo. Pero una dieta básicamente perfecta es lo que tiene Suecia, dice Claudia. Saludos, gracias. Sí, será Suecia, porque Suiza vive muchísimo. La dieta de Japón es una dieta básicamente perfecta. Por eso es que viven tantísimo tiempo. Además de otros elementos actitudinales que ya te voy a contar en unos momentos. Y gracias por estar conectados. Yo a veces cuando hablo del tema de salud, no sé si se van a quedar o no se van a quedar por las horas de oscuridad que tienen. Gracias, Claudia. Mira, además de bailarina eres científica. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Que esté súper bien en Argentina, ¿no? Fíjense. A veces cuando hablo de salud, no sé si se van a quedar o no se van a quedar a ver la transmisión. Porque siempre hablo de dinero, de ventas y todo este tipo de temas. Sin embargo, es importantísimo porque si ganamos dinero, dinero, dinero y nunca tenemos salud, entonces, ¿para qué, no? Todas las cosas son importantes. Aunque el dinero es extremadamente importante y para mí eso es lo primero en un negocio. Te hago negocios y en los negocios eso es lo único que importa, ¿no? Las ventas y los resultados. Sin embargo, hay que hablar de otros temas. Lo mejor hablar de la salud, dice Carlos. Y no les voy a vender cremas ni pastillas ni nada de eso. Siguiente elemento, ejercicio moderado. Dice, por ejemplo, el ejercicio de nivel olímpico, de nivel de competitividad mundial, no es tan positivo. Es todo lo contrario. Vas a vivir menos. Sin embargo, este ejercicio moderado te hace vivir más ejercicios que sean con el cuerpo, etc. Personalmente, yo hago ejercicio todos los días una hora, aunque me digan que no debas hacer eso, sin descansar. Porque me da demasiadas energías todos los días. Todos los días una hora. Fuerte, muy fuerte. ¿Qué dice Milagros? Aquí en Perú, las personas que viven en el Altiplano llegan bien buena cantidad de años. Gracias, Milagros. Te sigo desde Perú. Mucha gente de Perú. ¿De dónde más hay gente hoy? Daniel Pérez y Omari Foster. Saludos para ti. Siguiente elemento, drogas. Consumir drogas. ¿Quieres vivir más? Consumir drogas. Fuera. Siguiente hashtag, ejercicio moderado. Y siguiente hashtag, cero drogas. No es campaña antidrogas estas, pero hashtag cero drogas. Drogas, porque verdaderamente no vas a hacer más dinero, más felicidad, más amor, más nada consumiendo drogas. Consume drogas, ya no lo hagas. Porfa. Siguiente elemento, vino durante el almuerzo. Es uno de los elementos que ha sido comprobado definitivamente que incrementa la longevidad y es tomar vino tinto, vino tinto, no emborracharse, durante el almuerzo. Cien mililitros, no emborracharse, ¿sí? No emborracharse. Así que hashtag, vino durante el almuerzo. Y hashtag, no emborracharse. Si quieres vivir más, te puede ayudar eso. Otro elemento, la meditación. Todos saben que yo hago meditación, 20 minutos, 10 minutos al día a veces. Y la meditación lo hago sencillamente por la salud. ¿En qué consiste? A veces pongo una música. ¿Por qué? Porque me conecto. No, no, no. Pongo la música porque es relajante, ¿no? De la misma manera, me acuesto y respiro. ¿Por qué? Porque es relajante. Claudia dice cervecita mejor. Dos litros de vino diario. Todos hacen la señal. De Puebla a México, dice Rojas. Saludos. Entonces, meditación, importantísimo. Javier dice, tenía problemas con las drogas, pero con la fuerza de voluntad la puede dejar. Qué bueno, Javier. Un abrazo para ti. Meditación. Siguiente elemento, que este definitivamente es uno que aplica la filosofía japonesa, que es una gente comprobado totalmente, que más vive. Disfrutar y no preocuparse. Tener una filosofía y un pensamiento positivo frente a la vida. No quejarse, adaptarse. Lo más importante, si quieres estar tranquilo, si quieres vivir bien. Y déjame ese hashtag. No quejarse, adaptarse. No quejarse, adaptarse. Acuérdate siempre de eso en tu vida. Siempre que te... Sabes que el ser humano es un... No me gustan las metáforas, ustedes saben, ¿no? Porque después las usan para hacer cuentos. Pero mira, el ser humano es un conjunto de emociones todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. La manera de no subir y bajar, sino quedarse arriba, 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 todo el tiempo. Es sencillamente ver la vida de una manera en la que no te quejas, te adaptas. Cosas malas, siempre van a haber. Cosas que no te van a gustar, siempre van a haber. Bueno, la diferencia, chicos, es que cuando lleguen las cosas malas, te vas a adaptar. La diferencia, chicos, es que cuando lleguen las cosas malas, vas a entender que así es. Y sencillamente vas a decir, perfecto, no me preocupo y listo. Tampoco se trata de volverse hippie ni nada por el estilo. Pero no quejarse, nunca. Sino, por el contrario, encontrar soluciones y pensar en soluciones. No nos quejemos más, dice, reto de cero quejas. ¡Wow! Ese reto sí está complicado para muchos, ¿no? Reto de cero quejas. Ese está más difícil que los retos de disciplina y de bañarse con agua fría que hemos puesto, seguramente. Toda la gente se queja, ¿no? Toda la gente se queja. Siguiente elemento, evitar los conflictos. Acuérdense, algo que me encanta a mí. Ustedes saben que tengo una filosofía exageradamente oriental. A pesar de que muchos dicen, es obsesivo, todo el tiempo está vendiendo, todo el tiempo está como loco, tratando de hacer más cosas y tal, y le hablo por teléfono y ya está en otro teléfono. Sin embargo, todo el mundo sabe, o todos ustedes que me han seguido fielmente, que tengo una filosofía de pensamiento exageradamente oriental. Por eso me gustan estos, ¿ven? Ayer me regalaron este, me encantó muchísimo, muchas gracias. Ayer me regalaron este, que son unas nuevas de estas. ¿Pueden ver, no? Y también me regalaron una pintura con mi logo, muy bonito. Si quieres regalarme algo, avísame. Y también tengo este, porque me gustan mucho. Y tengo otros que voy a tener después aquí, en todo esto. Porque es una filosofía muy oriental. Es decir, evitar los conflictos. Las batallas que se ganan son las que nunca se inician. Son las que no se luchan. Son espadas de juguete, dice. Es una representación de la filosofía oriental, igualmente. Ya tengo muchísimas otras cosas abajo en la sala. De elementos que me recuerdan que hay que tener tranquilidad. Que hay que tener paz. Que hay que tener serenidad. ¿Se acuerdan cuando hablé del libro del Tao? Del manual del Tao. Me encantó esa transmisión. Creo que fue la transmisión como 50 o algo. No, como la transmisión 150 o algo así. Cuando hablé del manual del Tao. Y en este libro. Y otros libros de artes marciales. Como el Bushido. Que ya lo compartí. El libro rojo. Que también es de aprendizaje japonés. Y oriental principalmente. Hablan del arte marcial. Y dicen que el arte marcial. El secreto es mantener el centro. Mantener tu propio centro. Y si estás en una batalla. Hacer que otra persona. Pierda su centro. Si estás en una lucha, por ejemplo. Pero el único secreto. Para mantener el centro. Para estar bien. Es tú estar tranquilo. Tú estar calmado. Y si tú estás tranquilo. Y tú estás calmado. El resto del mundo sube. El resto del mundo baja. El resto del mundo grita. El resto del mundo corre. Y tú sigues tremendamente calmado. ¿Quieres vivir más? Necesitas aprender a mantener tu centro. Hashtag. Mantener tu centro. Importantísimo, chicos. ¿Quieren ser más felices? ¿Incluso quieren tomar mejores decisiones y ganar más dinero? Aprendan a mantener su centro. Porque cuando aprenden a ser personas serenas, calmadas, con verdadera temblanza frente a la vida. Entonces, se pueden tomar el tiempo de elegir las mejores cosas. De seleccionar las mejores decisiones en la vida. Siempre y en cada momento. Saludos, Luis. Un abrazo para ti. Entonces, el hashtag mantener tu centro. Siguiente elemento. Siguiente elemento. Ser tú mismo. Definitivamente. Todo el tiempo las personas, no te digo quiénes, pero 99, toda la gente del mundo. Está preocupadísima y está en un constante estado de alerta y de preocupación. Sencillamente por lo que dicen otras personas. O por lo que le dice Hollywood que se debe vestir. O por cómo se ven cuando salen a la calle todo el tiempo. Sí, me veo bien, no sé qué. Todo el tiempo pensando y preocupándose al respecto de lo que está a su alrededor y lo que los demás dicen de ellos. Y eso es tremendamente negativo. Si quieres ser más feliz, vivir mejor, hasta una vez más. Nosotros hablamos de dinero. Ganar más dinero es imposible si te estás preocupando de lo que dicen otros. De lo que piensan otros. Pero verdaderamente, entonces el hashtag es ser uno mismo verdaderamente. Así, hashtag, ser uno mismo verdaderamente. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no me importa lo que dicen los demás. Pero realmente ellos por dentro saben que sí les importa. Ellas por dentro saben que sí les preocupa. Que es más, algunos viven sin parecerlo. Personas muy seguras y confiadas de sí mismos. Sin parecerlo, viven de lo que otras personas piensan de sí mismos. De ellos, más bien. Hay personas que viven sin parecerlo de la opinión del público. Entonces fíjense, aprendan a ser ustedes mismos realmente, verdaderamente. ¿Cómo? Cada quien tiene su método. Esto sí no tiene un camino. Siguiente elemento, ayudar a los demás te hace extremadamente feliz, te hace extremadamente seguro, te hace extremadamente capaz. En alguna ocasión le dije a alguien, la única persona que no puede ayudar a alguien es quien no tiene nada, quien no tiene nada que dar. Saludos Adolfo. Saludos Adolfo. Siguiente elemento entonces es ayudar a los demás si quieres vivir más. Hay personas, por ejemplo, que manipulan a otros, que todo el tiempo están alertas a ver quién está tratando de hacerles daño, quién está tratando de hacerles mal. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada, tienen tan poquito por dentro que no les queda más que manipular, que obligar sin que se den cuenta, porque eso es manipular. Tratar, tratar de obligar a alguien sin que lo note, peor tontería que hay. Si tú tienes muchísimo que dar, no importa nada, lo das a los demás. Ayer o hace dos días me preguntaba Miguel, hey, ¿por qué tú siempre compartes todos estos conocimientos, estas filosofías y no te guardas toda esa información que lees todos los días? Y le decía, ¿para qué me la voy a guardar? Si por lo menos no lo uso yo, úsala tú, que la use alguien, para algo que sirva lo que leí todos los días. Un libro completo todos los días, que me se entra aquí, solo para estos 30 centímetros, no sirve para nada. 30 centímetros, no sé cuánto mide, ¿entiendes? Solo para mí la información, no, que sea para todas las personas que quieran escuchar cada vez. Ayudar a los demás, siguiente elemento para vivir más. El siguiente, buen humor, buen humor. Hay personas que me dicen, soy payaso. No, simplemente hay que aprender a divertirnos de nosotros mismos, hay que aprender a reírnos para siempre tener un motivo de gracia, para siempre tener un motivo de alegría. No ser tan preocupados, ¿será que, será que, será que, será que todo el tiempo? No, no, no. Estar relajados con respecto a las cosas que suceden en nuestra vida. Muchísimas veces me dicen, ay, pero tienes que ser relajado. En los negocios, ¿no? En los negocios no ser relajado. En los negocios es una cosa muy distinta. Pero en la vida general, el buen humor es importantísimo. Y en los negocios siempre hay buen humor. Ustedes saben que en mis conferencias, esta es una conferencia todos los días. Y hay buen humor, hay chistes, hay bromas, hay comentarios que ustedes me hacen, que se burlan, que no sé qué, etcétera, etcétera. La pasamos bien y aprendemos. El buen humor, importante. Gracias, Marc. Un abrazo para ti. Siguen compartiendo, chicos. Me encanta que seguimos rompiendo récords. Me encanta que seguimos inspirando gente. Me encanta que seguimos transformando la vida de las personas. Porque hay algunos que te dicen, ay, te voy a transformar en tres días, en siete días, en cinco días, en veinte días, en cuarenta días, en sesenta días. Yo no, yo te voy a transformar en mil días. En una porción de tu vida. Y cuando termine el Club de la Mente, haremos otra cosa. Permanentemente. Para siempre. El veintiocho vamos a estar en Medellín, episodio doscientos, si me quieres conocer en persona, en vivo, gratis, gratis. El único que va a ser gratis. Después en México vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque hay que rentar un salón, y unas luces, y un staff, y unas cámaras, y todo, ¿no? Mi comida. Entonces, miren, chicos. Vamos a estar el veintiocho en Medellín. Veintiocho de marzo, a las ocho de la noche, ahora Colombia, ese día. Y a transmitir en vivo el episodio doscientos, junto con los que llegan. Si llega uno, o tres, o cinco, o cuatrocientos mil, los que sea que lleguen, bueno, solo quedan setenta en el salón, así que no pueden llegar a cuatrocientos mil. Pero, los que sea que lleguen, vamos a hacer algo increíble, ¿no? La primera transmisión de los doscientos libros leídos, en vivo, en vivo. ¿Sí, chicos? Y si ustedes quieren organizar otra cosa después, lo que ustedes digan, perfecto, yo no tengo ningún problema. ¿Qué dice Luis? Tengo una duda, no importa el negocio que tengamos, pero con tus cursos lo llevamos al éxito, ¿verdad? Claro, hay negocios de negocios. Luis, larga pregunta, pero sí, por supuesto. ¿Sí, sabes? Hay algo que yo le denomino... ¿Cómo le denomino este tema? Bueno, básicamente estoy hablando de extrapolar el conocimiento del curso a tu negocio. ¿Qué es extrapolar el conocimiento? Sencillamente, si yo te digo, para jugar fútbol tienes que patear la pelota fuerte y luego, en tu negocio, dices, ¡ah! Hay que empujar con fuerza. Ah, entonces estoy extrapolando el conocimiento. Un súper mal ejemplo. Pero te voy a dar otro ejemplo. Para vender más, para vender más papas, tienes que ofrecer más papas con más fuerza. Entonces, para vender más tazas de café, esto no es café, es té. Para vender más tazas de té, tienes que ofrecer más con más fuerza. Es la misma información aplicada en dos negocios diferentes. La transmisión queda guardada en Facebook, dice Jorge, sí, y también está en YouTube. Todos los días se sube a YouTube al siguiente día. Es un recordatorio importante de cómo se hacen las cosas extraordinariamente. Todos los días tienes una producción importante, ¿sí? Entonces, imagínate. Eso me refiero a Luis. Todos nuestros cursos sirven para todos los negocios, sí, cuando eres inteligente y sabes extrapolar la información. Es decir, si yo te digo, para crecer una página de fans necesitas pagar publicidad. En tu negocio, entonces, para crecer una página de fans también necesitas pagar publicidad. Para crecer una audiencia, necesitas hacer videos. En tu negocio necesitas hacer videos. Eso es comparar la información. Y el último elemento para vivir 100 años o más, o muchos más, es usar el cerebro. ¿Cómo así usar el cerebro? Quiero decir que puedas, lo que te dije en la transmisión de ayer, hacer ejercicios para estar atento. Estar atento a todo lo que sucede a tu alrededor, ¿sí? Jugar ajedrez, jugar cualquier juego de estrategia. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, en vez de ver televisión, aprende a dominar tu mente. Hashtag dominar tu mente. Hashtag usar el cerebro. Recuérdate de eso. ¿Quieres ser más inteligente? Úsalo. Yo todos los días hago ejercicios de mejora mental. Ejercicios de mejora mental que me hacen, básicamente, ser más inteligente. Que me hacen, básicamente, ser una persona más concentrada. Que me hacen, básicamente, entender y manejar más ideas, más complejas. Porque el mundo, como ves, cada día es más complejo. Entonces, necesitamos aprender ese tipo de cosas. Aprender a dominar nuestra mente. Bueno, chicos, el episodio 200, una vez más, vamos a hacer un grupo. A ver quiénes se van a sumar al Club de la Mente en Medellín. Ojalá que lleguen algunas personas. De verdad que me voy a alegrar de conocerlos. Y que me cuenten las historias de cómo han mejorado. O no, gracias al Club de la Mente. Chicos, chicas, la transmisión de hoy creo que un poco más corta de lo normal. Sin embargo, vamos a seguir en contacto. Mándenme corazoncitos, besitos, abrazos, todo lo que quieran. Porque estoy haciendo el mensaje final del Club de la Mente de hoy. El Club de la Mente es el reto estoico por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Chicos, sigan compartiendo. Si comparten, vamos a hacer esto más grande. Si comparten, puedo ir a México, puedo ir a Ecuador, puedo ir a la ciudad que ustedes quieran. Puedo ir a España, puedo ir a Perú, puedo ir a Puerto Rico, puedo ir a República Dominicana. Si no comparten y solo hay una o dos personas, me va a quedar más difícil hacerlo. Yo quiero ver cómo se transforma tu vida en mil días apoyándote completamente. Pero necesito que compartas. Me preguntan por ahí, ¿qué puedo recomendar? Si están empezando a emprender, entonces necesitamos, necesitamos ver el club de la mente, aprender nuevas metodologías, estar completamente motivado y ser inteligente. Patricia, llevo 30 años en el mercado, ¿está quieta la economía? Estrategia, dice Patricia. ¿En cuál mercado llevo 30 años? La economía no está quieta. Si estuviera quieta, entonces nadie compraría papel higiénico, agua, leche, celulares. Vente a Florida, dice, necesito un training. Escríbeme, Rajín. Escríbeme. ¿Cuándo vienes a República? ¿Quién sabe, chicos? Tal vez de vacaciones. Porque si hay suficientes personas, voy. Si no, no. Si no, solo de vacaciones. Está muy bonito ahí. Entonces, chicos, terminando la transmisión, les ando diciendo eso. Igual lo que me dice ahí, que me vaya a Miami, pues bueno, si me contratas, me voy a Miami. Todo el tiempo me contratan en todos lados. Pero deben ser empresas serias o negocios serios o personas verdaderamente serias. El que comparta más vidas tuyos, le regalo uno de mis cursos. Claro que sí, por supuesto. Bueno, chicos. Eso es todo por hoy. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Sigan compartiendo. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.